Villahermosa, Tabasco. 60 legislatura, 2 de mayo. Por unanimidad de votos, la Cámara de Diputados exhortó al director local de la Comisión Nacional del Agua, Octavio Mijangos Borja, para que continúe el desasolve del río Cuxcuchapa, tramo ejido Francisco Trujillo Gurría, de Comalcalco, al ejido Carlos Rovirosa de Cunduacán. La propuesta con punto de acuerdo leída en tribuna por la diputada Aurora Piñera Fernández, plantea que el desasolve espera evitar afectaciones por inundación en viviendas y cultivos en los ejidos Buenaventura, Santo Tomás, Felipe Carrillo Puerto y Rancherías Piedra Cuarta Sección, La Colmena y San Mateo del municipio de Cunduacán. Durante la primera sesión ordinaria, el diputado Andrés Ceballos Ábalos propuso crear la Ley de Entidades Parastatales del Estado de Tabasco, con el propósito de establecer las bases de organización y funcionamiento de dichas entidades en la administración pública. En asuntos generales, el diputado Fernando Valenzuela Pernas dio a conocer una excitativa para turnar a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el tema de rendición de cuentas, al considerar que la información mínima de oficios sobre los estados financieros, contratación de deuda pública y las actas de entrega-recepción, deben ser publicadas en los portales de los ayuntamientos, para transparentar los recursos en tiempos electorales. Dio a conocer que regidores de Comalcalco solicitaron por oficio a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, que el órgano superior de fiscalización del Estado, practique una auditoría a dicho ayuntamiento. En su oportunidad, el diputado Andrés Ceballos Ábalos subió a tribuna para hacer un pronunciamiento con motivo de la celebración del Día del Trabajo, y convocó a todos los trabajadores y sindicatos a defender sus derechos y mantenerse unidos por Tabasco, mientras a los patrones, les demandó comprometerse y a sacrificar utilidades y riqueza, para mejorar las condiciones de sus empleados. Más adelante, el legislador Miguel Ángel de la Cruz Hernández solicitó un minuto de silencio en memoria de los cuatro pequeños asesinados en Villa Tapijulapa, Tacotalpa y lamentó que la celebración del 30 de abril fuera opacada por tan terrible hecho. Además, mostró su indignación por la falta de seguridad que atenta contra la tranquilidad de las familias tabasqueñas, por ello pidió a las autoridades estatales y al Procurador General de Justicia, esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de las personas, en especial de los menores, quienes son los más indefensos. Guardó un minuto de silencio en memoria de los menores asesinados en Villa Tapijulapa. En las dos sesiones celebradas este miércoles, el Congreso del Estado también aprobó por unanimidad de votos, reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Tabasco, para incluir la educación nutricional en dicho ordenamiento, a fin de desarrollar una comprensión integral sobre los problemas de desnutrición y obesidad en sus diversos aspectos. Gracias. 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 Gracias.